Disculpen, casi me ordeno los papeles y ya somos más ágiles en la explicación de todo lo que les queríamos contar. En primer lugar, muchas gracias a todos ustedes por su presencia esta mañana en la que hemos tenido una reunión del Consejo de Gobierno de Castilla y León y en la que se han acordado varias cuestiones, que paso a detallarles y que figuran también en el informe que les ha sido entregado y que está, como siempre, a su entera disposición. En primer lugar, señalarles que la Junta de Castilla y León ha aprobado la contratación de las obras para la construcción del nuevo Museo de la Semana Santa en Zamora con un presupuesto de 8 millones de euros. Saben ustedes que en el mes de diciembre, en uno de los Consejos de Gobierno, se autorizaron dos importantes cuestiones para la ciudad de Zamora. El primero de ellos era un convenio con las instituciones de Zamora, tanto con la Diputación como con el Ayuntamiento, para llevar a cabo la construcción del Museo de la Semana Santa. Y el segundo también era un convenio institucional para el centro cívico. En lo que tiene que ver con el trabajo para el Museo de la Semana Santa, hoy lo que hemos hecho en el Consejo de Gobierno es autorizar a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Oración del Territorio a la contratación de las obras para la construcción de este nuevo Museo de la Semana Santa con un presupuesto de 8 millones de euros, en concreto 8 millones 57 mil euros. El 57% de esta aportación va a corresponder a la Junta de Castilla y León. Tienen ustedes la ubicación de la plaza donde se va a llevar a cabo esta actuación, así como todos los aspectos relativos al acuerdo. Significarles que, por lo que respecta al centro cívico, que también se acordó en el mes de diciembre, mediante ese convenio por un importe de 6,2 millones de euros, está actualmente en las fases previas para también proceder a su procedimiento de contratación por parte de la Junta de Castilla y León, algo que también informaremos en el Consejo de Gobierno en las próximas semanas. En total hablamos, por tanto, de 14,2 millones entre las dos actuaciones, de las cuales la que se informa hoy el Museo de la Semana Santa son 8 millones, la que se va a informar en las próximas semanas el centro cívico para Zamora serán 6,2 millones de euros. En otro orden de cuestiones, el Fondo para la Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad para las Entidades Locales se dota con más de 15 millones de euros para este ejercicio, se procede al reparto y se mantiene, además, el incremento que ya el año anterior abordamos de un 25%. Recordarán ustedes que el ejercicio precedente incrementamos en este fondo un 25% por encima de las cuantías ordinarias, precisamente vinculadas al objetivo de la recuperación en la pandemia. Este incremento del 25% lo seguimos manteniendo, dadas las circunstancias de prevención y de precaución que seguimos atravesando, pero también es plenamente compatible con algunas de las ayudas de 50 millones de euros en movilización de fondos para corporaciones locales que les hemos comunicado recientemente y con el fondo extraordinario de 20 millones de euros que hemos aprobado y que se incorporan también en el plan para la respuesta de Castilla y León ante la situación económica. Todo esto configura un compromiso muy claro con el mundo local en Castilla y León, con los ayuntamientos y con las diputaciones provinciales. Esta cuantía de 15 millones de euros se dirige tanto a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las diputaciones provinciales. Son fondos incondicionados y son cantidades que podrán destinar a las finalidades que así precisen. A ellos se unen, como les digo, esos 50 millones de euros para actuaciones de inversiones y el fondo de 20 millones de euros que ponemos en marcha ya en este mismo ejercicio. Castilla y León es una comunidad claramente municipalista, donde el mundo local tiene importancia y reflejamos aquí el compromiso claro con el mundo local. Casi un millón de euros para la restauración de escombreras en varias localidades de la provincia de Valladolid. Tienen ustedes la relación de las mismas. El Hospital Nuestra Señora de Sonsoles en Ávila contará con un nuevo equipo de resonancia magnética. Este equipo que se destinará a Ávila tendrá esa inversión y se financiará con cargo a los fondos de la nueva generación de la Unión Europea, en concreto el fondo RIAD-EU. Y finalmente un millón de euros para la reforma de las instalaciones de la Oficina de Empleo de Valladolid. Tres, en este caso, en la calle Villabáñez. Esto está financiado por los fondos estructurales. Ven ustedes que hay un elemento común a algunas de estas actuaciones, que es el hecho de ir ya gestionando estos fondos europeos para finalidades muy específicas que tienen que ver con los objetivos de nuestra comunidad autónoma. Hoy traemos aquí algunos de estos expedientes ciertamente relevantes y que son financiados al menos parcialmente con estos fondos. Algunos con los fondos clásicos europeos, como pueden ser estos fondos estructurales para las instalaciones de la Oficina de Empleo de Valladolid en la calle de Villabáñez. Y otros pueden ser de los fondos RIAD-EU, de la nueva generación en este caso, para las actuaciones vinculadas al hospital Nuestra Señora de Sonsoles, al nuevo equipo de resonancia magnética. También son financiados con fondos europeos la restauración de las escombreras. Por tanto, esta es una cuestión claramente horizontal a algunos de los elementos que hemos apuntado en el día de hoy. Paralelamente, les informo que en la comisión delegada se ha acordado autorizar a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio la restauración de mil hectáreas de zonas degradadas por la minería del carbón en la provincia de León, el encargo a Traxa de esta restauración y una inversión de 7,6 millones de euros para la misma. Colgaremos una nota de prensa, al margen de esta información que hoy les presentamos, porque la información es relativa al Consejo de Gobierno y la nota de prensa se refiere a la actuación de la comisión delegada. Pero sí que es relevante significarlo porque es un expediente importante en su cuantía. 70,6 millones de euros para tres actuaciones de restauración minera una vez que se decidió el cierre de las minas y que se financia a su vez también con fondos europeos, en este caso también de la nueva generación. Y se trata en el apartado que les apunto del fondo de transición justa. Por tanto, algunas de estas actuaciones van tocando diversos de los fondos europeos que vamos financiando, 70,6 millones del fondo de transición justa para autorizar el encargo a Traxa de la restauración de mil hectáreas en zonas degradadas. De ello destaca especialmente la restauración de la gran cota de Favero. Estos son los aspectos más, digamos, procedimentales de cuanto les quería apuntar tanto del Consejo de Gobierno como de la Comisión Delegada. Y ya estando en otro tipo de cuestiones, el aspecto relativo a la situación de Ucrania que les venimos comentando con cierta continuidad en estos últimos días para tenerles perfectamente informados. Pues paso a detallarles cuál es la situación actual del número de personas procedentes de Ucrania. Un momento, a pesar de que ordeno los datos, siempre cuesta un poco el encontrarlo y ya lo encontré. Actualmente, estamos hablando de hoy, el 5 de mayo, ya tenemos en Castilla y León 2.900 personas procedentes de Ucrania. Lógicamente, seguimos en el procedimiento de ofrecerles todos los servicios públicos de los que dispone la Junta de Castilla y León. En el ámbito de sanidad, los refugiados ucranianos con tarjeta sanitaria en nuestra comunidad autónoma ascienden ya a 2.572 personas. En el ámbito de familia, son 203 los menores en guarda provisional. De ellos, 12 están en centros de acogida. Y, finalmente, en el ámbito educativo, los alumnos son 836 los que ya están incorporados a nuestro sistema educativo. Significarles, como van viendo ustedes, que, lógicamente, a medida que pasan las semanas, se va estrechando la diferencia entre el número de personas que llegan y los que ya tienen tarjeta sanitaria, porque solo quedan los de la última semana y, lógicamente, estos sobre el cómputo total cada día son menos relevantes. De hecho, como ven ustedes, de los 2.900 personas procedentes de Ucrania, ya tienen la tarjeta sanitaria 2.572. La absoluta mayoría, los que faltan prácticamente, son los de la última semana que están en este trámite, que se incorporarán a lo largo de la semana próxima y, en el cómputo, iremos también añadiendo los nuevos. También significarles que, lógicamente, muchos de estos son menores, que requieren, por un lado, los servicios educativos. Fíjense que de 2.900 personas procedentes de Ucrania, 836 están en el sistema educativo y 203 son menores en guarda provisional. Nos hace una idea muy clara de cuál es el perfil de las personas que están viniendo a nuestra comunidad autónoma procedentes de Ucrania, que básicamente son menores y mujeres que, en la mayor parte de sus casos, son familiares y, preferentemente, también sus madres. Estos son los datos de las personas procedentes de Ucrania. Como les vengo significando en anteriores ocasiones, dispongo de los datos provincia a provincia, tanto en sanidad como en educación. Si alguna persona quisiera disponer de los mismos, pues, lógicamente, se los puedo aportar sin ninguna dificultad. El dato sigue creciendo en relación con la semana pasada. Fíjese ustedes que son casi 200 personas más con tarjeta sanitaria y casi 100 personas más en el sistema educativo. Hace una semana, recordarán ustedes que eran 2.396 las personas con tarjeta sanitaria, hoy son 2.572 y en el sistema educativo eran 754, hoy son 836. Y, por terminar esta intervención primera, los consejeros saben ustedes que solicitaron una petición propia a las comparecencias en las comisiones correspondientes. Una vez que se han constituido las comisiones en las Cortes de Castilla y León, se está en condiciones de proceder a estas comparecencias. Los consejeros irán preparando estas comparecencias. Cuando hablo de consejeros, incluyo también la petición que solicitó el vicepresidente de la Junta de Castilla y León de comparecer a la petición propia dentro de este proceso. Y estamos hablando de que estas peticiones de comparecencia, seguramente en función del calendario aprobado por las Cortes, se sustanciarán entre los días 16 y 23 de este mismo mes de mayo. Y, por tanto, en este mismo mes de mayo ya estaríamos en condiciones de haber finalizado todas las comparecencias con motivo del inicio de legislatura del vicepresidente y de los consejeros de la Junta de Castilla y León. Y el día 24 y 25 procederíamos a celebrar este Pleno de las Cortes de Castilla y León. Y, por tanto, la sesión de control ya ordinaria. Y esto es lo que les significo también en lo que supone de señalar cuál es el trabajo que en este momento están desarrollando las diferentes consejerías, preparando estas intervenciones y también definiendo, como es natural, todo el proceso vinculado al desarrollo del programa que van a presentar en las Cortes de Castilla y León en los próximos días. Y, sin más, pues estoy a la espera de cualquier pregunta que deseen formular sobre estas cuestiones o sobre cualquier otra. Perdón, finalmente, que se me había olvidado que lo tengo aquí apuntado, pero es que no les viene en la sesión de información. Hemos aprobado las estructuras orgánicas de las distintas consejerías. Saben ustedes que en los procesos de desarrollo de todas estas tareas que les venimos comentando está la aprobación de estas estructuras orgánicas. Lo había comentado anteriormente que los nuevos nombramientos que íbamos haciendo iban produciéndose en relación con aquellos responsables cuya dirección general, cuyo departamento, no experimentaba ninguna modificación y, por tanto, podrían ser designados conforme a las anteriores estructuras orgánicas. Lo que hacemos hoy es aprobar esas estructuras orgánicas de las consejerías. Se van a publicar en el boletín oficial de mañana con todo detalle. Son muy largas y muy extensas como ustedes tienen ocasión de haber podido comprobar de anteriores ocasiones y en estas estructuras orgánicas colgará la base para que a lo largo de la próxima semana podamos ir completando aquellos cargos directivos que aún faltan de designar y que intentaremos realizarlo en el próximo ejercicio. En la próxima semana, perdón. Saben ustedes que esto se publicará mañana y, por tanto, hasta que no sea oficial en el boletín oficial de la comunidad no se podrá designar la persona que ocupa una responsabilidad que todavía no se ha definido como tal en el propio boletín que se publica mañana y es por eso que primero hay que publicarlo y luego proceder a las correspondientes designaciones a algo que haremos en la próxima semana. Y, sin más, pues estamos a la espera de sus preguntas para lo que este menoporte no formular. Sí, hola, buenos días. Buenos días. En primer lugar, sobre esto último que nos comenta sobre las estructuras orgánicas, no sé si nos puede destacar algo, algún cambio que haya habido o algo que usted considere relevante para que se haya modificado en la estructura de alguna consejería. Luego, en segundo lugar, quería preguntarle porque la Junta de Andalucía ha reclamado información al Gobierno sobre posible espionaje ante el caso Pegasus de presidentes autonómicos, consejeros o alcaldes. No sé si la Junta de Castilla y León se va a sumar a esta petición de información. Y, en tercer lugar, quería que nos comentara un poco la situación de la pandemia. No sé si el consejero de Sanidad ha trasladado algo en el Consejo de Gobierno, si existe alguna preocupación, si ha crecido la hospitalización. Que nos comentara un poco esto. Gracias. Bien, pues ir comentando los temas que ustedes han señalado. En el tema de Pegasus, el Centro Criptológico Nacional ha elaborado algunas recomendaciones para la comunidad autónoma y nosotros, como tal, las seguiremos y las aplicaremos en el caso de Castilla y León y, desde ese punto de vista, pues a disposición de colaborar en lo que sea preciso y sea necesario en torno a esta cuestión. Será la Consejería de Movilidad y Transición Digital la encargada de todos los aspectos en relación con este asunto. Recordarán ustedes que en aquel conjunto de medidas de respuesta ante la situación económica de 20 ejes, uno de los ejes era precisamente el vinculado a la ciberseguridad y, por tanto, ya estábamos en la idea del refuerzo en Castilla y León de todo el ámbito de la ciberseguridad, tanto en el ámbito propio de la Administración autonómica como en la colaboración que pudiéramos tener con empresas privadas que pudieran tener necesidad también de reforzar la ciberseguridad en materia de digitalización. para este eje creo recordar que había reservado 4,5 millones de euros. Seguiremos en esas actuaciones de garantizar esa ciberseguridad en Castilla y León dentro del ámbito de la gestión autonómica y también dentro del ámbito de la colaboración que podamos tener en los procesos de digitalización empresarial. Es una tarea ciertamente relevante y que contamos además en Castilla y León con el centro de referencia nacional más relevante en materia de ciberseguridad y naturalmente seguiremos las recomendaciones del Centro Criptológico Nacional. Me planteaba usted la situación de la pandemia en segundo lugar. Es verdad que los datos que han sido publicados el martes vienen a mostrar la evolución de la pandemia que lógicamente es creciente en términos de número de infecciones. Es verdad que esto tiene un primer impacto en el servicio de asistencia sanitaria pero no lo está teniendo en igual medida que en anteriores olas en los centros de vigilancia intensiva en las unidades de críticos en definitiva. Es muy pronto para hablar de una séptima ola y por tanto no creemos que los datos que estamos teniendo nos permitan hablar con rigor de la existencia de esa séptima ola pero sí que es verdad que la incidencia acumulada va creciendo y sí que es verdad que lo seguimos con muchísima cercanía y por tanto reforzando en el ámbito de los centros sanitarios todos aquellos servicios todas aquellas áreas que son imprescindibles en relación con esta cuestión. Afortunadamente como les digo inicialmente el impacto no es tanto en las unidades de críticos como en el resto de los centros sanitarios pero nos preocupa también y por eso estamos haciendo ese seguimiento ciertamente de proximidad de esta cuestión seguimos recomendando prudencia a todos los ciudadanos en relación con este asunto y mañana viernes como es natural pues también les ofreceremos los datos actualizados de la evolución y el seguimiento en relación con la misma y finalmente los aspectos más relevantes de la estructura bueno algunos de ellos fueron presentados ya por el presidente de la Junta de Castilla y León cuando lo que hizo fue la nueva estructura de la Junta y su división por consejerías saben ustedes que entre lo más relevante está por un lado la fusión e integración de la consejería de presidencia con la consejería de transparencia y por otro lado esta división de la antigua consejería de fomento y medio ambiente en una consejería de movilidad y transformación digital y en una consejería de medio ambiente vivienda y ordenación del territorio este es el cambio más esencial que se deriva en las estructuras orgánicas ya lo que se define claramente es qué va a hacer cada uno de los departamentos dentro de las competencias que tiene cada una de las áreas recordaban también que en aquel momento inicial no solamente definíamos las estructuras generales de las consejerías y las competencias de cada una de ellas sino también se les anunciaba cuáles iban a ser las competencias del vicepresidente ahora lo que se anuncia lógicamente es la adaptación de esas estructuras de la propia consejería a las circunstancias de sus competencias en relación también con los aspectos de modernidad y de programa que tiene esta comunidad que en algunos casos viene a reforzar alguna materia cambiar de nombre en otras y esto lo publicaremos mañana son 10 estructuras orgánicas una por cada una de las consejerías y tienen bastante detalle y quizá por eso es por lo que hemos podido hacer esta información que la tenerán ustedes a su estudio mañana hola buenos días tenía dos cuestiones la primera es sobre el contrato del transporte sanitario hemos conocido que se ha producido una merma de 72 millones de euros no sé si nos puede detallar en qué se basa esta modificación y cuál es la diferencia del anterior diseñado por la consejería de ciudadanos y luego el gobierno ya ha revisado la baja sus expectativas de crecimiento para 2022 y algunos informes se han rebajado ya para la comunidad en casi un punto y medio no sé cuándo va a revisar la junta su dato de crecimiento y si nos puede avanzar si será inferior al 4% gracias en primer lugar el contrato sanitario nuestra idea lógicamente es reforzar la estructura de transporte sanitario que tenemos actualmente en la comunidad y lo que hemos analizado dentro de esa estructura de transporte sanitario cuáles son las cuestiones que mejor van ahora en un contrato único y diferenciado y específico y cuáles otras podrían ser objeto de un tratamiento a través de un contrato diferenciado por su propia naturaleza o bien de complemento del contrato que se pudiera formalizar y lo que nos ha salido de este estudio en el caso de la consejería de sanidad es la idea de reforzar las estructuras actualmente existentes definir la cuantía del contrato y licitar ese contrato por el importe que ustedes señalan no es que la cantidad sea menor de la inicialmente prevista sino que una se distribuye en este contrato y las otras cantidades se irán asignando a lo largo de la vigencia del mismo quizá en contratos diferenciados o en complementos del que exista en función de las necesidades y sugerencias por tanto no es que la ambición disminuya sino que desde el punto de vista administrativo la mayor parte de todas las actuaciones van en un solo contrato más del 90% y hay otra serie de cuestiones que por su naturaleza puedan ir en contratos diferenciados o en complementos del mismo un poco más adelante a medida que lo habíamos definiendo no obstante lo cual lógicamente en el proceso de contratación la cantidad de licitación es una finalmente se puede adjudicar si es el caso por un importe menor e incluso puede haber pues la posibilidad de que algunas de las empresas que se puedan presentar pues en su oferta pues mejoren las prescripciones técnicas del pliego que se han preparado por parte de la consejería de sanidad esto en lo que tiene que ver con el aspecto relativo al contrato del transporte sanitario en relación con el crecimiento económico ustedes saben que nuestra previsión ya fue desde el principio mucho más prudente que la establecida en el ámbito nacional creo recordar que el gobierno de España hizo una previsión para este año 22 del 7% en términos de crecimiento de PIB nosotros teníamos previsto el 4,9% en términos de crecimiento de PIB en el mismo instante más o menos de elaboración de ese escenario macroeconómico el nuestro iba claramente muy por debajo no tanto porque esperáramos un crecimiento mucho más bajo que la media española sino fundamentalmente porque ustedes saben que la propia IREF consideraba ese escenario macroeconómico de Castilla y León como realista y prudente desde ese punto de vista es verdad que desde el mes de septiembre pues ha habido una evolución económica de perspectivas a la baja esto ha hecho que el propio gobierno haya bajado su previsión en prácticamente tres puntos y nosotros también estimamos que seguramente sea difícil cumplir el objetivo que nos habíamos planteado para este año del 4,9% no será preciso en nuestro caso un ajuste tan importante como el que ha realizado el gobierno de tres puntos porque en nuestro caso la previsión era mucho más realista mucho más prudente y el momento en el que esta la podamos hacer me preguntaba usted con más detalle ahora en este contexto hay una cierta indefinición sobre la situación económica y seguramente si hiciéramos un ajuste a la nueva cifra tendría que ser modificada en las próximas semanas ¿por qué? porque la intensidad del impacto va a depender de circunstancias como la duración de la crisis y la intensidad de la crisis que estamos viendo en Ucrania su efecto sobre la inflación y la situación que estamos atravesando de carencia de algunas materias primas o de algunos suministros básicos para la propia industria y para el propio sector industrial y desde ese punto de vista es verdad que hacer predicciones hoy hasta la décima pues lógicamente sería sujeto a posibles correcciones y pensamos que en este escenario de indefinición que podría verse con más perspectiva dentro de unas semanas creemos que es mejor esperar a validar en su conjunto la situación y cuál es la intensidad y la duración de esta crisis para poder hacer un cálculo que nos serviera para todo el ejercicio y no tuviera que ser revisado a medida que la intensidad o la duración de la guerra y de las circunstancias que les he relatado pues puedan afectar al contexto que usted preguntaba Sí, buenos días Sí, buenos días Consejero Quería preguntarle en relación al transporte sanitario se habló de que se iba a hacer una auditoría yo no sé si está previsto cuando está previsto que se haga si es que finalmente se va a hacer y luego una segunda cuestión en relación con un informe que ha sido publicado hoy del colegio de los colegios de médicos que dice que Castilla y León escala cuatro puntos en el ámbito de las comunidades autónomas que más conciertan con la sanidad privada es decir que ahora se concierta más desde Castilla y León yo no sé si estos datos corresponden a la realidad o que nos puede decir En primero de las cuestiones que usted planteaba efectivamente nosotros hacemos un seguimiento del contrato vigente el contrato vigente finaliza ahora es por eso por lo que estamos trabajando en el nuevo proceso de licitación y lógicamente para finalizar cualquier contrato siempre se hace un análisis un estudio final o una auditoría definitiva de qué se ha hecho que además es útil también para el próximo proceso de licitación en todo caso para cada uno de los pagos que se van haciendo periódicamente y satisfacer las condiciones que figuran en el contrato tiene que exigirse el cumplimiento de las condiciones del mismo y son los servicios técnicos los que examinan en qué medida se van cumpliendo las condiciones y se proponen los pagos correspondientes pero es lógico y natural que cuando un contrato finaliza siempre tengamos una valoración un estudio final una auditoría de su funcionamiento de su valoración final no sólo con el objetivo de valorar ese contrato sino también de sacar consecuencias de cara a futuro y para próximas actuaciones esto es en lo que lógicamente creo que usted también planteaba y en segunda cuestión qué porcentaje o qué volumen de Castilla y León dentro de la sanidad se destina a conciertos con la privada saben ustedes que nosotros estamos entre las comunidades autónomas con menos concertación en el ámbito privado en el año 2020 fuimos la que menos de toda España y es verdad que en el año 21 y también como consecuencia del impacto de la pandemia pues fue preciso ante la saturación de los centros públicos pues acudir y hacer reservas de algunos centros sanitarios de carácter privado para cuando fuera preciso de hecho el propio estado de alarma de ámbito nacional preveía la posibilidad de que las autoridades sanitarias pudieran disponer de todos los recursos que existieran en el país para hacer frente a la necesidad de colapso que hemos atravesado durante esa época y es verdad si usted plantea que se derivan del balance final dos elementos que Castilla y León sigue estando entre las comunidades autónomas con menos concertación privada que en el año 20 fuimos la que menos de todas pero que también el impacto de la pandemia ha hecho aumentar el trabajo que hemos realizado con algunos centros privados ante la saturación o ante el colapso como usted quiera denominarlo de los centros públicos que en algunas circunstancias y en algunas unidades pues han estado al 100% de su capacidad y nosotros teníamos la obligación de seguir prestando un servicio sanitario a muchas personas que lógicamente el volumen de trabajo en materia sanitaria en esa etapa pues ha sido mucho más alto y mucho más relevante del que era previsible y del que venía siendo habitual en los ejercicios precedentes lógicamente a medida que podamos ir con el tiempo regularizando esa situación pues el impacto de la pandemia en el ámbito de los servicios sanitarios también podrá seguir rebajando y podremos seguir volviendo a una cierta normalidad con menos volumen de necesidad de acudir a la atención de personas en Castilla y León por los servicios privados ante la situación de saturación de los públicos este es el oriente en el que estamos trabajando pero en ningún caso hemos estado nunca por encima del nivel medio nacional a pesar lógicamente de que por razón de nuestra propia estructura demográfica pues la pandemia ha tenido un impacto sobre un corte de población mayor muy relevante en nuestra comunidad ¿Puedo ser un poquito más preciso respecto a los cambios en el contrato de transporte sanitario? porque claro dice que quitan ustedes cosas que se incluirán en otros contratos pero no sabemos ni qué cosas ni cuándo van a ser los contratos ni por qué porque primero se entiende en diciembre que el contrato que la licitación es de una manera y ahora se entiende de otra No, no es tanto quitar cosas sino es el hecho de dentro del programa que tiene la Consejería de Sanidad de mejora del transporte sanitario en nuestra comunidad autónoma pues hay una parte relevante en torno a más del 90% que va a ir en un único contrato que se va a licitar en las próximas semanas y hay otra parte que lógicamente es objeto de análisis y estudios posteriores para posibles contrataciones o ajustes o complementos a lo largo de la vigencia del mismo esto nos va a permitir más flexibilidad en un aspecto como sanitario que siempre requiere de cierto nivel de flexibilidad en el funcionamiento si nosotros hoy acudiéramos a la totalidad de las necesidades en un único contrato pues lógicamente lo que habría que hacer sería ajustes o modificaciones del contrato que siempre es más complicado que ir a complementos o a nuevos contratos de futuro con otro tipo de entidades o con que pudiera presentarse y que nos podría dar esa mayor flexibilidad de ir adaptándonos a las circunstancias estos contratos son plurianuales y por tanto tienen una vigencia más allá de lo que es un periodo corto y por tanto aunque tenemos claras cuáles son las necesidades globales si conviene también este nivel de procesos ir ajustando y modulando en función de la periodicidad y del conocimiento y del detalle de las mismas Yo quería insistir en mi pregunta sobre Pegasus que le realicé antes ha dicho que sí que iban a adaptar las recomendaciones pero la pregunta era si la Junta ha pedido al Gobierno que detalle si existe alguna información sobre posibles escuchas o vamos intervención en móviles a presidentes de comunidades autónomas alcaldes si ustedes desde la Junta han solicitado algún tipo de información No, no lo hemos solicitado es verdad que el Centro Criptológico ha hecho una oferta pero yo creo que por motivos de seguridad también en el ámbito nacional no corresponde que yo detalle en qué consiste esta oferta y esta comunicación que nos ha remitido el Centro Criptológico Nacional y también esta posibilidad de colaboración que tenemos en relación con el mismo Si no hay más preguntas en la sala vamos a dar paso como siempre a los compañeros que nos siguen por videoconferencia Hoy vamos a iniciar ese turno de preguntas con Soria Noticias Encarna Muñoz buenos días Hola buenos días Bueno yo hoy solo tengo una pregunta y es que hace pocos días el PSOE de Soria denunció que más de 12.000 sorianos se encuentran en una lista de espera sanitaria y además dejó caer que se podrían estar maquillando los datos que aparecen en el portal de transparencia Yo creo que todos podemos entender que con la pandemia las listas de espera pues se han visto incrementadas y no se ha podido hacer nada o poco al respecto pero me gustaría saber si existe ahora mismo un plan específico y concreto para atajar esta situación Muchas gracias Efectivamente como consecuencia de la pandemia se incrementaron en Castellín en la lista de espera también en todo el contexto nacional es verdad que el dato con el que acabamos el último trimestre del año 21 pues fue extraordinariamente negativo y el primer trimestre de este año que los datos ya son públicos y ustedes los conocen aunque supone una mejora en el tiempo de respuesta en el tiempo medio de respuesta en este caso pero sigue siendo un dato especialmente negativo y preocupante y como tal nuestra idea lógicamente es tener que trabajar para bajarlo aquí hay un doble aspecto el impacto de la pandemia pues está retrasando algunas intervenciones de otra naturaleza esta es una realidad porque el servicio sanitario se ha concentrado en parte de sus recursos a tratar a las personas afectadas por COVID-19 esto es algo que seguimos haciendo todavía a día de hoy a medida que lógicamente los datos pudieran ser en el futuro no es el día de hoy pero pudieran ser en el futuro mejores desde el punto de vista de la pandemia pues iríamos pudiendo liberar recursos hacia otras actuaciones cosa que hoy no estamos haciendo porque queremos seguir garantizada la atención a COVID-19 y en segundo lugar paralelamente hemos reforzado todos los aspectos relativos a la actuación vinculada a la lista de espera el hecho de que se realicen procesos de autoconcertación de actuaciones por las tardes dentro del sistema sanitario es uno de ellos pero también su compañero preguntaba antes que ha sido necesario recurrir con carácter extraordinario al sistema sanitario de concierto y no estrictamente al sistema sanitario público durante este periodo y lógicamente esto es algo que es posible que tengamos que hacer durante un tiempo hasta que volvamos los niveles de lista de espera a unos datos más razonables que hoy en día tengo que decirles y reconocerles que no lo son es verdad que en el primer trimestre del año bajó el nivel de periodo medio de asistencia hospitalaria hemos mejorado pero es verdad que el dato que tenemos hoy es claramente negativo y muy lejos del que nos gustaría tener y también muy lejos del que teníamos antes de la pandemia tiempo ahora para Zamora y para la opinión Carlos Gil adelante hola buenos días bueno me alegro de que el hecho de que haya entrado vos en la junta y tengamos el ayuntamiento más izquierdoso de la comunidad no haya influido a la hora de seguir con las inversiones en marcha no sé si tienen fecha aproximada para que comience la del museo de semana santa le quería preguntar también por lo que está pasando en la zona de Tábara están un poco alarmados los agricultores porque la posibilidad de que se desproquen tierras para instalaciones fotovoltaicas unas tierras que son agrícolamente bastante importantes que va a hacer la junta al respecto y luego de los datos de los ucranianos si nos lo podría pasar de forma tampoco hace falta que los pongas públicamente pero de forma discreta los de las provincias muchas gracias bien pues en el primer lugar agradecerle porque esta es una demanda también que hemos venido haciendo desde el gobierno de Castilla y León que se nos pueda valorar por nuestras actuaciones no por lo que algunos digan que vamos a hacer ¿no? y el hecho de que se demuestre que este gobierno el nuevo gobierno de Castilla y León sigue cumpliendo los compromisos que el presidente Alfonso Fernández Mañueco había asumido en la legislatura precedente pues también es un elemento tranquilizador en el caso de Zamora aquí tienen ustedes los resultados y los hechos y por tanto de ese punto de vista el que nosotros hoy podamos afirmar claramente que es bueno que se nos valore por lo que hacemos no por lo que algunos piensan que vamos a hacer pues también es positivo y reafirmamos el compromiso a través de este museo de la Semana Santa que usted ha conocido en sus tramitaciones por importe de 8 millones de euros ¿cuándo comenzarán las obras? lo que hemos hecho hoy es autorizar al consejero de Medio Ambiente a contratar y por tanto se inicia con esto el proceso de contratación el cuándo se va a poder adjudicar las obras pues dependerá también del número de contratistas de licitadores y del examen de los mismos esto es algo que a día de hoy no les podemos afirmar porque vivimos también en un contexto de subida de precios de análisis con más detalle de algunos de los proyectos que se iban elaborando y por tanto no sabemos ni cuántos licitadores puedan presentarse y lógicamente a más licitadores más tiempo de resolución del contrato pero la idea nuestra es hacerlo lo más rápido posible y por tanto en cuanto estemos en condiciones de elegir la mejor de las ofertas pues proceder cuanto antes al inicio de obras saben ustedes que entre la selección de la oferta y el inicio de obras caben posibilidades de recursos y también el proceso de replanteo bien dependerá en gran parte de si hay recursos y dependerá en gran parte de cuáles son los licitadores para saber el momento exacto pero les iremos comunicando a medida que ustedes quieran ha hablado usted de algunas demandas vinculadas a los agricultores nosotros somos sensibles a esa cuestión lógicamente siempre hemos freícido que este tipo de instalaciones se realicen en terrenos con menos valor desde el punto de vista de producción agraria y este es un elemento a considerar en todo el proceso de decisión saben ustedes también que en el ámbito nacional pues se cambió toda la normativa para los parques de más dimensión por parte del gobierno que son los que corresponde a autorizar el gobierno nosotros seguimos con el mismo procedimiento la misma normativa la misma participación y en este proceso de participación lógicamente esa opinión es relevante es a tener en cuenta y se tendrá que incorporar en todo el expediente de resolución del procedimiento y también el trámite de informe ambiental y de declaración que se tenga que realizar al respecto y finalmente los datos de Ucrania sí los podemos ofrecer por provincias no hay ningún inconveniente y se los podemos enviar en todo caso los datos de Zamora ya se los adelanto por no tener que esperar a que se los enviemos tenemos en el ámbito sanitario en Zamora 261 tarjetas sanitarias de personas refugiadas procedentes de Ucrania y el ámbito educativo en Zamora son 86 los alumnos escolarizados en Castilla y León el tema de menores saben ustedes que no solemos dar una información detallada por provincias porque está sometido lógicamente también al procedimiento bueno pues de la ley del menor y todo lo que es el detalle de preservar su intimidad pues cerramos este turno telemático hoy en León con Elizabeth Alba de I León buenos días adelante buenos días por seguir con los parques de renovables en el último consejo de gobierno en el que participé en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno tuvimos un pequeño desacuerdo en lo que era un macro parque de renovables pero bueno como a los compañeros que participamos de manera telemática no se nos permite repreguntar lo hago lo hago hoy ayer mismo se publicó la decisión de energía de que dos proyectos a caballo entre el Bierzo y Galicia no son dos sino que son uno porque están unidos y tienen la misma línea de evacuación no sé cuál es la posición de la junta para negociar o dar el visto bueno a la cantidad de parques que se han pedido en la provincia de León con similidades características por otra parte preguntarle porque la semana próxima en León y también en el Bierzo se va a salir a la calle para pedir futuro reclamar alternativas que posibiliten seguir viviendo en la provincia cuál es la valoración que se hace desde la junta de Castilla y León y bueno igual que el compañero de Zamora se nos puede facilitar el dato provincial de los ucranianos por aquí o por mensaje o por email agradecida gracias pues muchas gracias el concepto de macro de la legislación como tal no está definido pero sí que es verdad que hay un punto a partir del cual todo el procedimiento de autorización corresponde al gobierno y ese es un punto en el que muchas personas establecen ese carácter digamos más de denominación en términos de comunicación que usted señalaba antes ¿no? ¿Cuál es ese punto en esta normativa nacional? pues digamos que al gobierno y al estado corresponde la tramitación en el ámbito eólico hablamos de aquellos parques de más de 50 megavatios y aquello se corresponde a más de una comunidad autónoma y a las respectivas comunidades autónomas corresponden los de menor dimensión y el ámbito de una única comunidad por tanto en la medida en que usted estaba hablando de un parque que tenía afección a dos comunidades autónomas pues sería de competencia nacional y en todo caso también lo sería por su dimensión aquellos de un tamaño más grande estos son los de ámbito nacional a nosotros nos corresponde los tamaños más pequeños que son los de ámbito estrictamente autonómico el tema de las manifestaciones que podría haber la próxima semana en León nosotros naturalmente somos muy respetuosos con cualquier tipo de opinión que puedan realizar los ciudadanos lo que sí decimos es que la Junta de Castilla y León se va a seguir comprometiendo en las actuaciones de León y para el futuro de León precisamente fue León una de las provincias de la comunidad autónoma donde más bajó el paro con los datos que hemos conocido esta semana en términos de paro registrado y es León una de las provincias donde más estamos actuando desde el punto de vista económico desde el punto de vista del empleo desde el punto de vista de la fijación de población más allá de los aspectos que tienen que ver a la propia calidad de los servicios públicos que saben ustedes que en el caso de León ha habido actuaciones muy importantes en diversos servicios públicos por lo que se refiere estrictamente al ámbito de las inversiones pues ahí estamos muy comprometidos con el parque tecnológico de León y con su ampliación ya se firmó el acuerdo con el ayuntamiento estamos muy comprometidos con la ampliación del parque de Villadangos es un éxito que tanto uno como otro estén ya en fase de determinación de las parcelas existentes porque ese es el objetivo que teníamos y que teníamos que proceder a la ampliación de los mismos y en el caso del Bierzo pues seguimos con actuaciones muy relevantes de oferta de todo tipo de hecho son bastantes las inversiones que en este momento tenemos en León desde el punto de vista empresarial de una u otra forma tanto en el ámbito logístico que saben ustedes algunas de ellas como de inversiones relevantes en el Bierzo hay el caso de Tevitec pero también está el caso en torno al Bierzo de todo el tema de Torres que ustedes también están conociendo y que suponen cientos de puestos de trabajo e igualmente proyectos muy relevantes en el entorno de la propia ciudad de León así como el compromiso que tenemos con algunas empresas que estaban pasando dificultades a las que estamos apoyando y que lógicamente si tienen un futuro por delante es gracias a este compromiso con la Junta de Castilla y León y algunas días tenemos esto lo vamos a seguir haciendo en el futuro y lo vamos a seguir haciendo en colaboración con el resto de administraciones públicas y por tanto no está mal atendida para que la mesa por León pueda seguir funcionando y pueda seguir haciendo sus tareas como en su momento se nos pidió a la Junta de Castilla y León y finalmente en el caso de Ucrania ningún problema en enviar a cualquier medio de comunicación que pueda pedir el dato provincial pero tampoco por no entretenerles en su caso en el caso de León en el ámbito sanitario las tarjetas sanitarias son 353 les significo que el área de salud del Bierzo son 262 perdón el área de salud de León son 262 y el área de salud del Bierzo 91 y que en el ámbito de educación el número de alumnos en León procedente de Ucrania son 128 en sanidad se lo repito para evitar ese lapsus 353 personas con tránsito de la casa sanitaria de las cuales el área de salud de León 262 el área del Bierzo 91 tenemos alguna pregunta más sí quería comentarle en relación a la pregunta que ha hecho la compañera desde León creo que se refería a la cuestión de que desde el gobierno han tenido que unificar ese parque que estaba a ambos lados de Galicia y Castilla y León y si en los casos en los que dentro de la misma comunidad dentro de la comunidad de Castilla y León existan varios parques de un mismo peticionario de un peticionario que tenga varias filiales con menos de 50 megavatios pero que se puedan es decir que si la Junta estaría a favor de devolver esos expedientes para que sea el Ministerio quien los califique como un parque global de más de 50 megavatios sino como esos pequeños parques ¿qué posición tiene la Junta al respecto? Gracias Pues naturalmente si los técnicos entienden que forma parte de la misma unidad pues lógicamente como tal se trataría Pues es todo gracias hemos terminado Pues muchas gracias un saludo un saludo un saludo Gracias.